de la selección de Honduras y haber sumado los tres puntos pero hemos caído de una manera aparatosa, un segundo tiempo para el olvido, la selección de Honduras no ha hecho los méritos suficientes para poder haber salido avante en este compromiso clave que nos jugamos nuestro primer encuentro en casa, aprovechando también los otros resultados que se habían dado en la eliminatoria pero lamentablemente hemos sido goleados por la selección de Estados Unidos y aquí el malestar derota la afición hondureña está enojada, está molesta ya vamos a estar leyendo los comentarios de todas las personas que están aquí siguiendo la transmisión, gracias a cada uno de ustedes que está conectado, es humillante la manera en la que hemos caído esta noche en el estadio olímpico, cuatro goles por uno, el resultado más abultado que se ha dado en la presente eliminatoria mundialista donde la selección de Honduras no ha dejado su mejor versión. Bien, entramos a leer comentarios porque nos debemos a ustedes fuera coito, dice Marlon Josué, por aquí nos preguntan quién ganó, dice Daniel Vázquez, la selección de Estados Unidos nos goleó cuatro goles por uno esta noche en el estadio olímpico. Dice por aquí también, fuera, fuera Daniel Maldonado bien, hay otro comentario que también por respecto no vamos a leer, hay mucho malestar en los aficionados culpando al técnico Fabián Coito por esta derrota y en parte los cambios marcaron un poco la tendencia de ese partido ¡up! Catrachos eso duele, dice Nelson Armando Enzo, sí, queda claro que el resultado nos deja muy golpeados fuera Coito Christopher Ríos y este es el mensaje de todos Coito tenga vergüenza y renuncie, dice Wilson Santos y es que el malestar se hace sentir aquí en las redes sociales vamos a estar leyendo increíble que técnico malo, tenemos Coito debe salir ya inmediatamente, dice Franklin Pérez el malestar de los aficionados aquí es increíble fuera ese viejo bueno, vamos a dejarlo hasta ahí fuera Coito no podemos perdonar más fuera Coito será momento este preciso para que el técnico Fabián Coito dé un paso al costado y pueda renunciar y es que la mayoría Christopher Ríos dice renuncia Coito el malestar es es unánime todos consideran que Fabián Coito debe dar un paso al costado después de esta derrota humillante ante la selección de los Estados Unidos siento que después de un buen primer tiempo el marcador estaba dado para que la selección de Honduras pudiese haber sacado un buen resultado hoy en casa ante los norteamericanos pero ojo yo creo que esos tres cambios en la segunda en la segunda parte de arranque marcaron un poco el desequilibrio de la selección de Honduras pésimo entrenador dice por aquí León del Blanco para afuera Fabián Coito todos coinciden creo que la mayoría ah vean lo que dicen por aquí uno de los aficionados fuera Coito regala los partidos alguien menciona por aquí calienta Pedro Troglio dice Rudy Pineda de los aficionados que están siguiendo nuestra transmisión Najar vamos a ver por aquí dice fuera el viejo Coito bueno tantos comentarios que están leyendo pongan dice vamos a ver dice los cambios no le funcionaron al técnico ese José García es mal jugador dice Lainez fuera Fabián Coito fuera Fabián Coito dice Roger Alvarado bueno malestar hay unos hay unos comentarios que por su dureza no los podemos leer hay un poco de irrespeto iban jugando bien los hipotes pero ese Coito dice José Marcos los cambios pongan a Troglio Honduras no tiene nada de delanteros ni delanteros la verdad Honduras no tiene nada ni delanteros dice Marvin Amaya Castro que despida a Coito queremos a Troglio dice Reynieri García todos están pidiendo a Pedro Troglio para la selección de Honduras cuatro goles cuánto nos golpean estos cuatro goles en la presente eliminatoria que si bien es cierto nosotros ante la selección de Estados Unidos no hemos tenido buenos resultados jugando aquí en casa pero este es un duro golpe no cabe duda bien por aquí vamos a ver la culpa es de la federación son una coladera dice Iván Ben Navarro que considera que el error estuvo marcado en ese sentido ahí por parte de la federación de fútbol otros piden a Ramón el primitivo Maradiaga dice Keylor Argueta que sea el que esté en ese puesto Troglio dice Reynieri García pésima decisión esos cambios sin sentido lo mismo de Pinto cuando van ganando se tiran para atrás comenta saquen a Coito dice Matute quien se suma a la gran cantidad de aficionados que están en desacuerdo por la manera en que ha planteado el compromiso una primera parte muy bien librada hay que destacar ese aspecto muy bien planteado el primer tiempo ya en el segundo los cambios creo que vinieron a modificar demasiado el sistema de juego no entiendo por qué por ejemplo sacó a Carlos Pineda lo estaba haciendo muy bien vamos a esperar en unos momentos la conferencia de prensa del técnico Fabián Coito que va a estar atento o será el encarregado de poder dar explicación alguna de los movimientos que hizo en este compromiso ante la selección de Estados Unidos donde se pierde de una manera catastrófica abismal cuatro goles de diferencia que nos dejan muy mal parado en torno a las aspiraciones de poder asegurar un buen puesto para la Copa Mundial de Qatar 2022 si bien es cierto es la primera fecha pero ojo en casa no podemos darnos estos lucos ni mucho menos permitir una goleada como la que se ha dado esta noche en el estadio olímpico por aquí dice fuera Kioto Rivas y Kioto no dieron nada qué barbaridad dice Erasmo Wilson fuera Coito a Pedro Tronio no le remontan ese partido dice Melvin Corrales muy bien muy mal para muy bien para Honduras Benis Villegas bien me imagino que ha de ser seguidor de otra selección Pineda y Andy estaban jugando bien cuál fue la razón que explique bien vamos a esperar la conferencia de Fabián Coito quien será el indicado para poder explicar estas razones cuál fue el motivo del cambio de estos futbolistas tres cambios de entrada quizás con Kioto se pretendía algo más pero ingresó José García pensando quizás en fortalecer esa zona pero no resultó y de inmediatamente cayó el gol de la selección de Estados Unidos el primero luego se vino dando el segundo de Pepi y luego así fuera Coito que venga Diego Vázquez dice José Luis Echeverría bien otra propuesta de los aficionados que están lanzando ya nuevos candidatos que no siga Fabián Coito en la selección nacional hay mucho malestar los aficionados están descontentos al igual que nosotros nos parece que esa goleada deja muy mal parada la selección nacional ócala no vuelvan a pasar porque Honduras iba jugando bien José Marcos comentando también en esta transmisión muchos errores en eliminatorios son catástrofes sí catastróficos este tipo de situaciones así no se pueden permitir creo que marcan mucho la diferencia la tendencia en estas eliminatorias que a la larga pueden pasar facturas aún más esa gran cantidad de goles que hemos recibido en contra los decan muy pero muy mal parados de cara a las aspiraciones que nos vienen la próxima fecha será en octubre donde nos tocará recibir a la selección de Costa Rica aquí también en el estadio olímpico una selección de Costa Rica que no viene bien pero ojo así como hemos quedado mal parados es complicado ilusionarnos dice por aquí fuera Coito vergüenza total Roberto Reyes Moncada tenemos tenemos portero pero no tenemos entrenador dice Wilson Santos fuera Coito bueno la mayoría de los mensajes es con esa por ese por ese fin no quieren que continúe Fabián Coito al frente de la selección nacional malestar total bien cortamos esta transmisión porque nos enlazamos en este momento con lo que será la conferencia de prensa de Fabián Coito quien estará explicando las razones del porqué los cambios y cada uno de los movimientos que hizo esta noche en el estadio olímpico buenas noches saludos a todos bendiciones